Qatar es un país que nunca ha tenido democracia, que no reconoce ningún derecho sexual a su población y niega a todos los de las mujeres, en el que los jueces toman decisiones basadas en la coerción de la policía y en el que murieron 4.650 obreros construyendo ocho estadios. A pesar de la estricta ley que prohíbe grabar y difundir imágenes íntimas, Amnistía Internacional pudo documentar las condiciones de vida de los trabajadores migrantes, que son dos terceras partes de su población. A ellos se les asignan jornadas laborales de 16 horas, se les restringen sus movimientos con el carnet de residente y las condiciones laborales son tales que el 10% de ellos ha muerto de agotamiento. Y para colmo, le cobran la repatriación de cadáveres a sus familias empobrecidas. Esa tiranía sobornó a directivos de la FIFA para ser sede de este mundial. Este es el momento en que Joseph Blatt, aquel entonces presidente de la FIFA, muestra el sobre que elige a Qatar como sede del Mundial para el 2022. Miembros de la familia real qatarí fueron los únicos en ponerse en pie para celebrar la decisión. Personajes como Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos, y Chuck Blasey, uno de los considerados soplones del FIFA Gate, y Nicolás Leos, expresidente de la Conmebol, permanecieron inmóviles con la elección. Cuando la realeza qatarí subió al escenario a celebrar la elección, tuvieron que pedir los aplausos que no llegaron. Estados Unidos, descalificado con la elección de Qatar, encargó al FBI una investigación sobre la escogencia de la sede, con base en las revelaciones de la revista France Football en 2013 de presuntos sobornos, regalos y pagos a dirigentes de la FIFA. El artículo de la revista France Football explicaba que los qataríes habrían pagado sobornos para conseguir votos a favor de Qatar, en complicidad de Nicolás Sarkozy, expresidente francés, Michel Platini, entonces presidente de la UEFA, Tamim Bin Hamad Althani, príncipe heredero de Qatar, Joseph Platter, entre otros directivos de la FIFA, asociaciones y clubes de fútbol. El fiscal Michael García elaboró un informe para el Comité de Ética de la FIFA, donde explicó con detalle los sobornos para la elección de Qatar y fue así como Michel Platini y Joseph Platter fueron retirados de sus cargos. Luego de algunos años y después de ser absuelto de fraude por un tribunal suizo en junio, Platter, expresidente de la FIFA, dijo que fue un error darle a Qatar la sede del mundial de este año.